Bueno, episodio de viernes. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de Gallardo? Bueno, dale, vamos a hablar de Gallardo. Llegó el fin de semana, ya prácticamente estamos preparándonos para lo que será el gran partido de River contra Argentinos Juniors en la Paternal. Hay noticias, como siempre, que las vamos a compartir en mi canal de YouTube, como cada día y como cada vez que hay novedades. Bueno, en este caso, y lamentablemente para River esta última semana hubo muchas y hoy no fue la excepción. Aquí, en el River Camp, se entrenaron y comenzaron a prepararse para lo que será el partido del próximo domingo, con algunas novedades. La primera es que Manuel Mamán está más afuera que adentro del partido, teniendo en cuenta que no está recuperado del 100% de la rodilla y su lugar en la saga central por ahora se postergará, por lo menos en su regreso. La buena es que vuelve Pablo Díaz, ya está recuperado, en realidad recuperando minutos de entrenamientos en River después de su gira con la selección y seguramente el chileno va a ser parte del equipo titular. La otra buena es la recuperación de Armani en el arco y también la presencia, finalmente, de Nicolás de la Cruz en la mitad de cancha. En principio, todavía la duda tiene que ver con el acompañante de Solari, que sería otra vez parte del 11 titular, si Borja o Beltrán, teniendo en cuenta especialmente no solo el nivel de ambos, sino también las características de la cancha. A veces jugar en la paternal supone que haya un futbolista de mayor referencia de área, así que no descartamos para nada que Miguel Borja otra vez sea parte del equipo titular. Y después, cambios en defensa, porque ya que no está Mamana, la pregunta es, ¿Pablo Díaz juega seguro? El tema es de qué jugará, si de primer marcador central para que Pinola lo acompañe a la saga, o si juega Jonathan Maidana como primer marcador central y Pablo Díaz pasa a ser su acompañante. Después, el resto, no habría demasiadas modificaciones y no descarto que Zuculini siga en el equipo. Recordamos que una de las últimas veces que River visitó a Argentinos Juniors en la paternal, lo hizo con doble 5, justamente con Enzo Pérez y Zuculini. Así las cosas, y desde el punto de vista informativo, Armani, la presencia de Herrera por un costado, Milton Casco por el otro, la saga central, Pablo Díaz seguro, habrá que ver si con Maidana o con Pinola, Enzo Pérez, Zucu, Juanfer, De La Cruz y en la delantera Solari, y otra de las incógnitas será Beltrán o Borja. ¿Les gusta este equipo? ¿Qué les parece? A ver, los quiero hablar también con esto. Les quiero contar, desde el cielo del River Camp, dos novedades. La primera tiene que ver con Héctor David Martínez, esto es de las últimas horas nada más. River finalmente hizo uso de la opción de un millón de dólares para quedarse con los derechos federativos y para comprar mayor porcentaje del pase, el negro Martínez, así que una buena noticia para el River que se viene, porque en definitiva un futbolista que estaba préstamo hasta fin de año, hace instantes nada más, ya aceptó la renovación de su vínculo contractual y va a firmar contrato por la exención hasta diciembre de 2023, por lo menos, pero bueno, la buena noticia en este sentido es que River ahora es dueño de los derechos federativos, algo que era una condición absolutamente necesaria para que se quede en River, ya que, recordamos, estaba préstamo, había renovado River el préstamo con defensa y justicia. Esto es a título informativo, se los quería contar, ahora sí. Seguimos con un tema que les interesa a todos, Marcelo Gallardo. Bueno, les cuento lo siguiente, hay una noticia que está dando vueltas por allí, que dice que Gallardo tiene el camino allanado para quedarse un año más en River y que él aceptaría la posibilidad de poder tener revancha de un mal año en general que ha tenido él como técnico en alguna de sus decisiones y, por supuesto, el plantel que dirige. A mí lo que me dicen es que hay mucho optimismo para su continuidad, hay un montón de cuestiones que hoy ayudan para que así sea y la realidad es que hay una pretemporada que empieza a armarse, que se haría en los Estados Unidos, hay un plantel que en principio podría llegar a tener licencia durante un mes, teniendo en cuenta que River terminará muy temprano, digamos, como el resto del fútbol argentino y del fútbol mundial, justamente por Catar, y ya en los primeros días de noviembre podría llegar a ser licenciado hasta los primeros días de diciembre. Una vez que comience el mes de diciembre, allí se prepara una pretemporada que sería entre el River Camp, el sur, en este caso recordamos que a Gallardo le gusta mucho, el sur de nuestro país y los Estados Unidos. Esto, de alguna manera, es lo que empieza a deslizarse desde las entrañas de River, teniendo en cuenta a todos aquellos dirigentes que frecuentan la visión del entrenador. Una decisión que por el momento no explicitó, pero sí sabemos que está pensando y que, bueno, puede llegar a decidir en cualquier momento. Esto, lógicamente, sería una gran noticia para River, sobre todo por las ganas que creo tiene el entrenador de empezar a revertir esta imagen de equipo. Él entiende que este es un año en donde no le salió absolutamente nada, en donde el equipo quizás no estuvo preparado desde lo físico como él está acostumbrado a prepararlos, en donde al no haber pretemporada y al no cambiar el estilo de juego, se notó mucho en un equipo que, como se dan cuenta, ya no presiona como antes y ya tiene otras características desde lo físico, que en otro momento era una diferencia y que ahora ya prácticamente no las hace. Por eso, bueno, ¿qué es lo que cree el técnico? Que este equipo con pretemporada vuela. Va a dar qué hablar, va a dar un salto de calidad. Que quizás no habrá demasiados toques en el plantel, que el plantel está bien conformado. No descarto de todos modos que haya algunas variantes en el mismo. Como se habla de, por ejemplo, contratar a un marcador central, quizás de experiencia, por eso se nombra Otamendi. Se habla de la vuelta de Matías Craneviter para la mitad de cancha, como para darle una mano a este Enzo Pérez, que quizás se está transitando por un momento de su carrera, en donde a veces necesita descansar, sobre todo en partidos de entresemana. Y se habla de, por ejemplo, un delantero más, para poder ayudar a Borja y a Lucas Beltrán a poder potenciar justamente esa zona. Después, el resto, repito, no esperen movimientos abruptos, no esperen un plantel que cambie rotundamente de conformación, porque sienten en el cuerpo técnico que este equipo no dio ni el 30% de lo que puede. Es verdad que quedó eliminado muy rápidamente un montón de circunstancias, que las copas de eliminación directa a River, en este caso, no le vinieron bien, que así como en otros plantés era una característica principal el hecho del mano a mano y poder ganarlo y poder tener la personalidad suficiente como para hacerlo, en este año esto no ha sucedido. Pero bueno, repito, acá hay optimismo como para entender que la imagen se puede revertir con trabajo, con preparación, especialmente con una mentalidad diferente. Con la gran mayoría de este plantel, porque insisto, y en esto me sumo, creo que River tiene un muy buen plantel como para el bajo fútbol que ha mostrado durante toda esta temporada. ¿Habrá retoques? Sí, claro que los habrá, no tengo dudas. Van a haber algunos futbolistas que ya no siguen, se habla por caso de Pochettino, que tiene que renovar su préstamo y no creo que lo haga, de González Pire, que probablemente hasta elija el hecho de otro destino porque siente que hay muchos centrales y quizás no le ha tocado jugar demasiado. Paradela es otro de los que no ha jugado mucho en este tiempo y quizás sea prestado, por lo menos tenga la posibilidad de negociarse. Pero bueno, fíjense que son apenas un par de casos y la idea justamente es traer, si es que se pueden traer refuerzos, dos o tres, no mucho más. Quiero ahora otra vez convocarlos a ustedes para saber qué piensan de la conformación del plantel, si ustedes realmente creen que River necesita muchos retoques o si es un equipo que tal y tal como está conformado, con algunos nombres que recién dimos, va a dar un salto de calidad. Yo creo que sí, pero los quiero leer a ustedes. A suscribirse a mi canal, a suscribirse a este día a día de River porque esto sigue, porque esto recién comienza y porque hay mucho más River cada día para poder disfrutar con todos nosotros. A ver, los leo. Vamos a interactuar un poco.